Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta vez les quiero compartir un video que hice durante hace un par de días. Y este video no va a tener audio, no va a tener música, simplemente es el sonido ambiente. Y bueno, es para mostrarles en tiempo real, con unas mínimas ediciones, mi proceso para pintar en fresco, en pintura fresca, en óleo. Espero que se inspiren, que les guste este video, no olviden compartirlo. Y gracias por ver mi canal. Gracias. 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 Honeypot. Preen. 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 Gracias. 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 Gracias.